hola qué tal chicos estas son noticias de santiago gaming el tren jardín lo primero es que mañana es el día de la independencia de colombia por lo que por lo que por lo que todos irán menos los militares despedidos los militares despedidos menos no van a ir a la marcha ahí esto hay listo también otra cosa es que ya llegó el life hay iba a reemplazar el wifi por lo que están en una batalla completa para ver quién gana así que eso es todo lo que iba a decir y por el momento voy a iniciar la transmisión de crashman parte 6 survival eso es todo chao